Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En este caso les traigo un nuevo video, como ya ustedes vieron en el título, les vengo a mostrar las diferencias más grandes que tenemos entre iOS 17 y iOS 18. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Voy a hacer esta comparación con el iPhone 13 Pro Max y el iPhone 14 Pro Max. Ustedes saben que estos dispositivos no son compatibles con la inteligencia artificial, por eso quise utilizar estos dos dispositivos para hacer este video. Primero, vamos a empezar con la pantalla de bloqueo porque aquí es donde vamos a ver uno de los cambios más importantes. Si entramos, ustedes pueden ver que en iOS 17 tenemos estas dos opciones o estos dos botones aquí desde siempre. Ahora esto ha cambiado en iOS 18 porque si le damos a editar, vamos a desbloquear el dispositivo. Ahora nosotros podremos cambiar esos dos botones que están aquí. Podemos poner lo que sea. Ustedes pueden ver. Podemos elegir todas estas opciones que están aquí. Incluso una de las que muchas de las personas utilizan es abrir una aplicación. Podemos utilizar lo que es Siri Atajo para poner cualquier aplicación que nosotros querramos abrir directamente desde la pantalla de bloqueo, como por ejemplo las fotos o lo que sea. Vamos a poner diario solamente para mostrar el ejemplo y también el ícono de la cámara. Nosotros lo podemos cambiar por cualquier otra aplicación, como por ejemplo yo utilizo mucho la aplicación de Blackmagic Cam. Yo puedo poner esta opción aquí a la hora de gestionar o personalizar lo que es estos botones. También los widgets han mejorado un poquito. No hay tanta diferencia a iOS 17. Si le damos aquí a personalizar, déjenme desbloquear este dispositivo y ustedes verán que en los widgets aquí no hay mucha diferencia, ya que prácticamente son idénticos con algunas cositas pequeñas que nosotros podemos hacer en iOS 18. En los fondos de pantalla también podemos ver que hay una diferencia. Tenemos diferente fondo o diferente diseño del mismo fondo o diferentes colores. Si deslizamos de esta manera pueden ver que cambiaríamos lo que es el fondo de pantalla en iOS 18. Yo les voy a dejar el que tenía este morado o azul morado es el que más me gusta. Y en las letras aquí también ha cambiado un poquito. Ustedes pueden ver que en iOS 18 tenemos esta opción aquí para poner la letra de diferentes colores. Entonces en iOS 17 esta opción ustedes pueden ver que no está en las letras aquí o los números prácticamente son idénticos. Si nos vamos aquí a esta opción en iOS 18 pueden ver que tenemos muchas más opciones a la hora de elegir lo que es el formato de letras. Ahora iOS 18 nos permite personalizar nuestro dispositivo a otro nivel. Podemos ver que en iOS 17 tenemos las mismas opciones que tenemos en iOS 18 si le damos al modo editar. Pero si le damos a este signo de más es solamente para agregar widgets. Aquí lo único que podemos hacer es agregar un widget como por ejemplo si yo quiero agregar este de la batería le doy agregar. Pero en iOS 18 si le damos a lo que es al botón de editar podemos ver que tenemos tres opciones. Y es agregar widgets, personalizar y editar páginas. Si le damos agregar widget nos va a salir lo mismo que nos sale en iOS 17. Pero aquí en iOS 18 es un poquito diferente. Les voy a enseñar más adelante lo que podemos hacer con los widgets. Si le damos a personalizar ustedes pueden ver que nos sale estas opciones en la parte de abajo. Lo que es el modo claro, el modo oscuro en la cual todos los iconos se pondrán de modo oscuro. También tenemos lo que es automático que va a cambiar dependiendo el modo que tú uses ya sea el modo claro o el modo oscuro. También tenemos esta opción donde dice tinte en la cual nosotros vamos a poder elegir cualquier color de todos estos que están aquí. Incluso podemos elegir el mismo color de lo que es el fondo de pantalla como por ejemplo este colorcito de por aquí. Lo puedo elegir y ustedes verán que automáticamente los iconos van a cambiar a ese color. También podemos hacer los iconos un poquito más grande y pueden ver que los nombres de las aplicaciones automáticamente se esconden. Por último tenemos esta opción para que el fondo de pantalla se vea un poquito más oscuro o más claro. Esto depende ya del gusto que tú quieras utilizar. Así que yo lo voy a dejar de esta manera y vamos a poner los iconos originales y más pequeños para poder seguir mostrándole las diferencias que tenemos entre iOS 18 y iOS 17. Ahora con los widgets. Ustedes saben como les mostré al principio para agregar un widget a iOS 17 tenemos que poner el dispositivo en modo editar y darle aquí arriba y agregar un widget cualquiera. No importa el que sea vamos a agregar este de esta manera en iOS 18 es mucho más fácil ya que ni siquiera tenemos que darle agregar widget cualquier aplicación que tenga widget como por ejemplo la aplicación de mapa. Si yo lo presiono de esta manera le hago 3D Touch ustedes pueden ver que tenemos estas tres opciones hay aplicaciones que tienen hasta cinco opciones pero la aplicación de mapa tiene tres. Si yo le doy a este pequeño botoncito ustedes verán que automáticamente la aplicación de mapa se va a convertir en un widget. Si yo pongo el dispositivo en modo editar ustedes pueden ver que puedo agrandar lo que es este widget directamente desde aquí dependiendo del tamaño que tenga este widget. Si lo voy a poner aquí arriba para que ustedes puedan ver lo puedo poner el tamaño más grande que soporte o que tenga este widget. Y si en dado caso yo quiero volver atrás solamente presiono de esta manera y se va a poner el widget pequeño. Si después yo quiero ponerlo solamente que sea la aplicación le damos aquí y automáticamente este widget se va a convertir en la aplicación. Esto funciona para todas las aplicaciones que tienen widget como pueden ver si las aplicaciones tienen widget ustedes pueden hacer todo esto. Como les dije hay algunas aplicaciones que no tienen widget y otras sí. Otra cosa muy importante es poder bloquear aplicaciones ya en iOS 18 podemos bloquear aplicaciones como por ejemplo ustedes ven en iOS 17. Si yo le doy a presionar de esta manera podemos notar que no tenemos esta opción para bloquear las aplicaciones con Face ID o Touch ID. Le voy a mostrar cómo funciona ustedes pueden ver aquí está la aplicación de fotos si yo le doy un clic y ustedes pueden ver que en la parte de abajo la penúltima línea o la penúltima moción dice solicitar Face ID. Esto es para bloquear la aplicación si yo le doy a bloquear me va a pedir lo que es el Face ID déjenme ponerlo estoy detrás de cámara y pueden notar que se ha bloqueado lo que es la aplicación. Si yo trato de entrar ustedes pueden ver que me pide lo que es el Face ID otro cambio notable que vamos a tener es la aplicación de fotos siguiendo con la aplicación de fotos esto lo han rediseñado por completo podemos notar que es muy diferente. Si deslizamos de esta manera ustedes pueden ver que el menú ha cambiado en donde dice año meses día y todo esto esto ha cambiado en iOS 18. Si le damos a esta opción a esas tres a esas dos rayitas ustedes pueden ver que aquí tenemos diferentes opciones en la cual podremos configurar lo que es la aplicación de fotos con todas estas opciones que están aquí podemos ver que tenemos diferentes opciones para ordenar reciente para ordenar por fecha y donde donde dice filtro aquí tenemos diferentes opciones todas las fotos favoritas editada foto video y captura de pantalla. Y si nos vamos atrás en la parte de pantalla y si nos vamos atrás en la parte de abajo también tenemos todas estas opciones en la cual nosotros podemos agregar y no solo esto si nos vamos hasta abajo podremos tener la opción de personalizar lo que es nuestra aplicación de fotos. O sea todo lo que nosotros queremos que la aplicación de fotos nos muestre todo esto lo podemos activar o desactivar dependiendo del gusto que ustedes quieran en iOS 17. Ustedes pueden ver que no tenemos ninguna de esas opciones en la cual nosotros podemos personalizar lo que es la aplicación de fotos en la aplicación de ajuste. También esto lo han cambiado miren cómo se ve en iOS 17 si entramos a iOS 18 ustedes van a ver un cambio notable ya que es mucho más organizado no tenemos tantas cosas aquí pueden ver también el apartado de iCloud lo han agregado aquí no hay necesidad de entrar aquí arriba para gestionar lo que es nuestra cuenta de iCloud podemos ver que tenemos la opción aquí abajo para entrar desde aquí. También podemos notar que en iOS 17 tenemos todas las aplicaciones aquí juntas en iOS 18 podemos ver que tenemos una opción aparte para las aplicaciones podemos ver que aquí están todas incluso están todas por secciones y si ustedes esconden una aplicación estará aquí oculta y también estará en lo que es la pantalla de inicio en esta opción de aquí ustedes pueden ver aplicaciones ocultas. Me imagino que muchos de ustedes utilizan esta opción donde dice contraseña en iOS 18 tenemos una aplicación aparte como podemos ver aquí está lo que es la contraseña voy a entrar para que ustedes vean que tiene todas las opciones aquí ustedes pueden ver que yo puedo gestionar todas mis contraseñas en iOS 17. Yo tendría que entrar aquí a esta opción y ahí estarían todas las opciones o todas mis contraseñas ahora en iOS 18 tenemos una aplicación aparte para gestionar lo que es las contraseñas de nuestro dispositivo. Incluso aquí tenemos más opción en iOS 18 como por ejemplo podemos compartir lo que es un código de nuestro wifi el código QR lo podemos compartir con iOS 18 si nosotros tenemos un amigo que va a nuestra casa y nos pide lo que es la contraseña del wifi solamente le damos aquí y podemos crear lo que es un código QR para que esa persona lo escanee y automáticamente se va a conectar con lo que es el wifi de tu casa. En la aplicación de mensaje también tenemos algunos cambios importante no tiene que ver nada con lo que es la inteligencia artificial ahora en iOS 18 nosotros podemos si le damos a este botoncito podemos enviar un mensaje más tarde o un mensaje programado aquí yo puedo poner hola cómo estás o esto especialmente para los cumpleaños aquí tú puedes elegir el día que tú quieras enviar este mensaje si le damos aquí podemos elegir lo que es el día la hora y cuándo tú quieres que se quede. Envíe este mensaje envíe este mensaje en iOS 18 en iOS 17 si le damos aquí a este signo ustedes pueden ver que no tenemos la opción para programar lo que es un mensaje para enviarlo después. Otra cosa en iOS 18 en la aplicación de iMessenger es que tenemos opciones al escribir o animación ustedes pueden ver podemos elegir todas estas animaciones elegimos como por ejemplo esta y cuando enviemos esta animación le va a salir a esta persona pero solamente si está en iOS 18 si está en iOS 17 esta animación no le va a salir o ninguna de estas animaciones. Y por último vamos a terminar con una de las cosas que más cambio ha tenido y es el centro de control ustedes pueden ver que es totalmente diferente pueden notar los iconos son diferentes tienen nuevo diseño y tiene un sinnúmero de funciones. Lo primero en iOS 17 no podemos personalizar todo esto para cambiar algo de aquí en iOS 17 tenemos que ir a ajuste y buscar el apartado de centro de control aquí nosotros podemos agregar o quitar las opciones que nosotros queremos tener en el centro de control. O sea todas estas cosas tenemos que cambiar lo que sea que nosotros queremos tener o quitar en iOS 18 esto ha cambiado ya que solamente presionando de esta manera ustedes pueden ver que es totalmente diferente aquí nosotros podemos agregar o quitar y una de las cosas que más me gusta es agrandar los iconos de esta manera ustedes pueden ver igual que los widgets lo podemos hacer. Si le damos aquí agregar control tenemos todas estas opciones en la cual nosotros podemos agregar la hay un sinnúmero de cosas dependiendo de lo que tú tengas en tu dispositivo y también las aplicaciones hay muchas aplicaciones que ya tienen opciones para el centro de control así que aquí tú tienes un sinnúmero de cosas en la cual tú puedes personalizar tu centro de control. Le voy a mostrar como yo lo tengo en mi dispositivo principal para que ustedes vean este es un iPhone 16 Pro miren como yo tengo mi centro de control personalizado aquí ustedes lo pueden poner de la manera que ustedes deseen con todos estos botones que están aquí. También tenemos diferentes opciones en la cual podemos elegir o quitar si yo quiero quitar esto le doy un clic si quiero quitar esto lo quito de esta manera solamente dándole a este pequeño signo a la X lo quito de esta manera. Y solamente me quedo con las opciones que yo tengo aquí y por último para terminar ustedes pueden ver que tenemos la opción para apagar el dispositivo desde aquí si yo le doy a este pequeño botoncito el dispositivo se va a apagar de esta manera así que yo le dejo este video hasta aquí estas son las diferencias más importantes que tenemos en iOS 18 versus iOS 17. Si eres nuevo en el canal suscríbete activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video así que esto fue todo Castro iOS se despide de ustedes chao.